Considero que el asesoramiento técnico que se nos pueda brindar a gobiernos locales es de suma importancia. Yo creo que es la oportunidad para tener en la CAF un aliado estratégico para poder generar diversos proyectos, actividades que vayan en beneficio de todas nuestras ciudades. Definitivamente las iniciativas y las expectativas que hemos adoptado a partir de la información que nos han proporcionado. A partir de ahora consideramos personalmente que tenemos muchísimo por hacer. Estamos a puerta de un fenómeno de niño global en la región y es precisamente ir viendo estos temas de todo lo que estamos generando por no haber tomado acciones oportunamente. Tenemos que empezar a hacer desde ahora y el día de hoy creo que es un gran paso que hemos dado los que hemos asistido a este gran evento.